La reina Doña Sofía, el presidente francés Nicolás Sarkozy, el jugador del Barça Leo Messi, han inspirado a artesanos y pesebristas para formar parte de la popular colección de Acaganés que cada año vuelven a casa por Navidad y que hoy pueden encontrarse en la fira de Santa Yusia. Este mercado navideño, que este año ha cambiado su ubicación por las obras de reforma de la Catedral, forma parte del tradicional escenario catalán que da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. En él podemos encontrar figuras como el Papa Benedicto XVI, el alcalde de Barcelona, Jordi Areu, y un amplio paseo de paradas en las que podemos adquirir árboles, pesebres, musgo y todo tipo de adornos navideños. Ambientada con los populares villancicos de fondo que amenizan las compras, los visitantes podrán disfrutar de este tradicional mercado hasta el 23 de diciembre.